Y es Mesa Hola, bienvenido 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 Hola, bienvenido, gracias Oye, pero tu historia es increíble Tu naces en Alemania I was born in Germany But my parents son Mexicanos Con razón entiendes también el español Pues sí Pues sí Pero yo tenía que aprender español en el colegio Because growing up, my mother There was a lot of stuff going on with my family So unfortunately, I didn't learn it You know, perfectamente Pero para mí es algo muy importante So that's why I learned it in college Y aparte es muy importante Y ahora en Islos High También es lo que está pasando Es precisamente el idioma Manejan los dos idiomas El español En inglés El Spanglish Así es Y tu personaje es impresionante Eres una madre así como cachondona Como que le querías bajar el novio a tus hijas ¿Sí? ¿Qué pensaste muy chiquita en el modelaje? No muy chiquita, pero high school High school En la high school Sí Pero yo sé que tú decías No, yo no soy una mujer bonita Y eres hermosa Es una mujer muy bella Pero tú decías que no eras hermosa ¿Por qué decías eso? Ah, pues, you know I was like ¿Cómo se dice? ¿The ugly duckling? Así era Un poquito I was real chubby You know Gordita You know I was I really did I was ¿Dónde estabas gordita, mentirosa? ¿Qué te decías? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tengo un montón de taquitos ¿Sabes? Te deseamos mucho éxito Con tu personaje Lorena En Islos High Ah, lo tienes que Cuando haces mucho ejercicio Cuando corres Se sale en la cabeza Se te sale El sudor ¿Eso? Sí Lo usas para relajarte Te haces posiciones ¿Vibrador? No, no, no Camasufra Camaste Ah, yoga Sí, correcto Los policías lo toman en la mañana ¡Cafe! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!